Aunque anochezca, vendrá la aurora y un nuevo día primaveral. Se irán las penas y Cristo en gloria a sus mansiones nos llevará. Cuando amanezca Cristo amoroso, por mano amiga nos llevará. Con las riberas de aquel hermoso y transparente mar de cristal. Cuando amanezca nos juntaremos con redimidos de toda edad. No habrá más penas y adiós diremos en el eterno feliz hogar.